Captura a cuatro hombres por el asesinato de una mujer, agentes de la División Especializada de Investigación Criminal DEC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en el casterío El Pinalito, de la aldea Hierbabuena Jalapa, donde se captura a cuatro integrantes de una familia, quienes son sindicados del asesinato de una líder de la UCN. Los capturados son Ignacio Cruz Cruz, de 58 años, y sus hijos José Polinario, Luis Arturo y Jorge Luis, de apellidos Cruz Burrión, de 28, 25 y 22 años respectivamente, quienes eran requeridos por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de este departamento, sindicados del delito de asesinato, con la orden de aprehensión de fecha 23 de junio del año en curso. Según la investigación, los antes mencionados son presuntos responsables de darle muerte a Cristina López Marcos, de 63 años, a la cual le quitaron la vida utilizando arma blanca, machete, corvo, el pasado 30 de mayo del presente año, en la misma aldea donde se realizaron las capturas. Cabe mencionar que la señora era líder de una organización política denominada UCN, aunque los investigadores aún no afirman que ese sea el problema por el cual le dieron muerte. En el allanamiento se localizaron prendas de vestir de los detenidos con manchas de sangre, 6 corvos y un revólver calibre .38 especial, sin marca ni número de registro, que aunque el arma de fuego no fue utilizada para quitarle la vida, igual es un delito tenerla en su poder sin la debida documentación. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net